Todos los viernes a las 19 horas de las Islas Canarias estaré emitiendo en directo para charlar con los miembros del canal. Daré mis opiniones a los diversos temas que componen nuestros intereses e inquietudes y podrán hacerme preguntas que con gusto responderé. Para ser miembros y asistir a los directos de los viernes deben hacerlo a través del botón Unirme que figura en la pantalla Inicio del canal. Gracias y continuamos con la programación. Saludos a todos y bienvenidos a El Nuevo Tiempo. En esta oportunidad estamos con Edith Galindo, quien afirma haber tenido muchas experiencias espirituales a lo largo de su vida. Gracias Edith por estar en este programa. Gracias Mariano, al contrario a ti, tú sabes siempre, todo mi cariño. Gracias. También estamos con Becky. Becky es una persona que también afirma tener y haber mantenido a lo largo de su vida muchas experiencias paranormales, de hecho muchas en sincronicidad con Edith, por eso hoy están ambas en el programa. Gracias Becky por estar en este programa. Muchas gracias Mariano, gracias por la invitación. Saludos Edith. Muy bien. Bueno, me interesa mucho conocer esas experiencias en las que ustedes han tenido esa sincronicidad de hechos, porque me parece muy curioso que sucedan dentro del fenómeno de lo paranormal. Pero también como es la primera vez que Becky está en el canal, me gustaría también conocer un poco cómo fue su historia con estas experiencias. Becky, me gustaría que que nos cuentes si realmente siempre fue que tuviste experiencias paranormales desde niña o es algo reciente. Ok, empezando a recordar, creo que siempre fue desde, perdón, desde niña. Por ejemplo, me gustaría empezar a hablar sobre unas experiencias con el Maestro Jesús. Por ejemplo, cuando tenía 17, 18 años, fue la primera. Estaba, pues estaba entre dormida y despierta, porque realmente lo mío es entre dormido y despierto. De pronto me vi en mi cuarto, se alumbró una luz que no es de la tierra, por decir así, porque es una luz diferente a un destello de aquí. Entonces estaba yo embarazada desde siete meses de mi primer bebé. Y en la esquina de la recámara miré a una mujer, la típica bruja, ya sabes, su vestimenta negra, le faltaba el diente, el gorrito. Y con un caso muy grande, Mariano, muy grande, y le faltaba una asa a ese caso, pero ella la miraba con un, pues, cuchar o palo, ya sabes, dándole vueltas, dándole vueltas, y salía humo de ahí. Me miraba como con burla, como de, con esa mirada de te voy a hacer daño. Entonces, ahora sé que era el Maestro Jesús, por las demás experiencias que tuve ya con él. En eso yo miraba un ser muy alto, con el cabello hasta aquí, hasta los hombros, su cara afilada, así como, pues ahora, ahora sé que era el Maestro Jesús, pero en ese momento yo no lo sabía. Su vestimenta de blanco y con un listón en la cintura. Y esto le dijo, déjala en paz, mujer. Déjala en paz, mujer. Tres veces. Pero se lo dijo con amor y se lo dijo con autoridad. Entonces, cuando él dijo esto, pues allí, de pronto, él se me quedó viendo a mí con esos ojos, con una dulzura que, aunque sea el sueño, lo sientes, lo percibes, ese amor en tu corazón. Me sentí segura. Y luego, después de ahí, volteo para el otro lado, en la otra esquina de la misma habitación, miré dos angelitos bebé, pero, pero estaban desnuditos, pero cargaban como su, como esas cositas que le ponen a la reina, ya sabes, para decir de qué país son, para cubrirle, pues, sus partecitas. Uno era de color azul y el otro era de rosita. Eran tan chiquitos ellos como de seis mesecitos, más o menos, flotando, y me miraban también. Después de ahí, se terminó, digamos, la luz, pero quedó, de pronto bajé la vista y en la esquina de mi cama, esto fue lo que más me aterrorizó allí. Allá arriba, no. Acá abajo, digamos, lo que había abajo. Era un perro, un perro de esos grandes que ahora sé que le llaman perros policías aquí porque son altos galgos con las orejitas chiquitas, chiquitas, pero grandes, no altos. Y se me quedó viendo, pues, mire, Mariano, que el perro se sonrió porque toda la dentadura se la pude mirar, pero, pero, y sus ojos eran rojos. Entonces, ahí sí grité, pegué el grito de mi vida, grité y porque el perro, recuerdo bien que me mordió, sentí su mordida en mi dedo gordo de mi, pie. Cuando grité, pues, ya sabes, todos vinieron a ver qué había pasado. Recuerdo que en ese, la que entró primero es la que, la que era mi suegra en ese entonces y me dijo que qué había pasado. Y yo le dije, pues, todo lo que había pasado, no me creyeron, sinceramente, no me creyeron de, de los angelitos, de que mire a Jesús, pero cuando les dije, me mordió, me mordió un perro, cuando ya me vieron mi pie, mi pie, perdón, ahí sí estaba el daño físico. Estaba mi pie lleno de baba. O sea que ahí, y sí, era verdad. Pero entonces, perdón que te interrumpa, y vamos a hacer esta dinámica de, de, de interrupciones así en momentos precisos para poder, este, hacer la entrevista también, este, dinámica. Vos decís que te dejó una marca física. Eso es curioso, ¿no? Porque si sucede en el astral y tiene un impacto físico, esa es una de las partes que todavía es difícil de comprender, ¿no? Cómo suceden estas cosas. Este, me gustaría saber tu opinión de por qué lo que sucede en el astral se manifiesta en el físico, y después también me gustaría saber la opinión de Edith. Oh, pues, mira, hasta el momento, en mí, en mí, todavía yo no tengo la respuesta porque empecé a desbloquearme después de conocer a Edith. Yo no entendía en ese momento, y todavía no entiendo el por qué regreso, pero de que estaba en físico, estaba. Fue cuando ellos pensaron de que si algo había pasado, salieron a buscar, pues, un supuestamente perro, pero realmente, ahora sé que no. Pero ya cuando ya reaccioné a que grité, yo estaba, porque siempre termino hincada en la cama, sentada en la cama o parada, porque estoy como entre dormida y despierta. Ahí se terminó el drama de esa primera vez, en esa vez. Y ese fue uno, cuando tenía 17, 18 años. Esa fue la primera, digamos. Edith, me gustaría que nos digas, si tenés vos alguna explicación sobre por qué, digamos, hay manifestaciones de lo que sucede en el astral, en lo físico, y si después, si que me digas, si vos te sentís identificada con las experiencias que vive Becky. Sí, Mariano, mira, pues, esa es una de las cosas que me impactó mucho cuando Becky me estaba buscando para compartirme una experiencia muy, muy fuerte que yo había platicado en un video acerca de, pues, una situación delicada del Vaticano. Entonces, ella me llama y cuando ella me empezó a decir lo que ella había visto, detalles que yo nunca dije así al aire, sino que simplemente los guardé por lo delicado y ella me empezó a decir bastantes cosas, entonces me di cuenta, my God, cuando ella me empezó a decir lo que ella estaba pasando, yo me sentí tan bien, porque de alguna forma encontrar a otra persona que le pasa lo mismo te libera una carga tremenda. Te das cuenta, realmente nunca he sentido que estoy loca, yo sé lo que he vivido, uno sabe lo que vive, pero el escuchar lo de Becky, de otra persona que no me conoce para nada, que está en otro estado, en otro lugar, y que tampoco se mete a las redes sociales, las dos estamos muy, la verdad, estamos muy alejadas de ese mundo, entonces es cuando ella me empieza a decir, y yo, ahora en relación a lo que acaba de contar Becky, estamos, estos seres me dijeron claramente, vivimos entre dimensiones, y las dimensiones están aquí mismo, y lo que le pasa a ella a mí me ha pasado también, o sea, del plano espiritual, porque nada más es un plasma, Mariano, es como la otra dimensión, nada más traspasas una pared, y vives una realidad, y luego la traspasas aquí, y estos seres a mí me lo mostraron una muchísimas veces, cómo todo está conectado, las dimensiones están conectadas, pero no todos las pueden percibir, y en este caso, en el caso de Becky, viene con cosas físicas, como a mí me ha sucedido también, entonces, la explicación es esa, por otro lado, usan a los animalitos, al igual que a los seres humanos como contenedores, como para meter esta energía, o estas entidades, siempre hay una lucha entre el bien y el mal, siempre hay estas guerras espirituales, y la única diferencia es que algunas personas despiertan adoloridos, despiertan cansados, despiertan enfermos, y no saben por qué, la diferencia es que otras personas sí podemos saber, porque somos muy conscientes, tanto en el sueño como en la realidad, en la realidad física, donde se supone, entre comillas, que estamos despiertos. Claro. Becky, también me comentaste en esa charla que tuvimos en privado, una de las cosas que más me llamó la atención fue tu relación con los extraterrestres, creo recordar que mencionaste que estos seres, digamos, tienen interés en, bueno, no sé si te llegaron a embarazar, o lo intentaron realmente, porque esto se suele repetir, creo que con Edith también me lo mencionó, que estos seres también tienen ese interés con ella, y de hecho he hablado con otras personas que también manifiestan, otras mujeres que también manifiestan lo mismo, ¿nos podrías ahondar más en ese aspecto? Sí, claro, mira, a mí, es uno que me quedó bien, me quedó, me marcó, mentalmente y sentimentalmente, porque vives el embarazo, vives el parto, porque yo sufrí, digamos, el asalto, por decir así, la violación, por decirlo, el asalto, el embarazo, el parto, y después soñé que me dejaron amamantar al bebé, pero me voy por partes, recuerdo muy bien que fue un abril, hace como dos años, más o menos, ok, vámonos de dos años atrás, fue un abril que yo soñé esto, de hecho estoy segura que te mandé la última foto, un dibujito que yo hice al gris, más o menos así, entonces, en ese momento yo estaba ya en astral, me vi, bueno, él estaba a un lado acostado de mí, este gris, pero también estaba, de pronto, en este momento, en este momento estoy mirando otra imagen a mí, que era como un tipo castillo, era un tipo castillo de la época, no sé, hace 200 años, porque es rústico, estoy viendo, las piedras son rústicas, sus piedras son, como cuando hacen de piedra, de piedras, de piedras, pero se ve frío, es como un tipo castillo, muy frío, muy frío, y está una mujer enfrente, con esa capa, como si fuera de vampiro, con el cabello chino, muy fría, en la parte de a un lado de ellos, me tienen acostada a mí, estoy acostada yo, ahorita ya lo que me pasó, ya se fue la imagen esta que me pusieron enfrente, ya estoy acostada, y entonces él me dice, tú sabes cómo se hace el amor, entonces me quedé yo, pues me quedé pensando, sí, porque en ese momento, yo tengo mucha comunicación con mi hija, de que siempre se le habla a los niños con la verdad, pues con, ahora sí que con elegancia, o sea, decirles la verdad, pero con sabiduría que no se vea tan feo, tan grosero, sino para que los niños tengan una seguridad de lo que se les va a hablar, y yo le dije sí, y pues le dije, pues cómo, no, le dije cómo, cómo se hacía, entonces yo, pero yo pensaba que era como un niño de 12 años, por el tamaño y lo flaquito que estaba, de pronto brincó hacia mí, me puso las manos así, no sé cómo se puede decir así, o como las manos atrás, como para inmovilizarme, y brincó a mi estómago, cuando yo se puso en mi estómago, él ya tenía la cara, ya le tenía los ojos de gris, y le cambiaban los ojos, entonces ahí también yo pude mirar que sus ojos, aparte de que eran negros, se les hacía una raya en el medio, le cambiaban, y los ojos no le cerraban de arriba hacia abajo como nosotros, sino de orilla a orilla, si me entiendes, como al revés, de la nariz a la otra esquina, así, muy raro, porque pues estaba así paradita la rayita, y me quedé inmovilizada, alguien de atrás sabía que era la mamá, nunca la vi, pero percibí su energía que le decía, hazlo, hazlo, yo sentí algo caliente en mi ombligo, fue en mi ombligo, sentí una sensación como que algo me traspasó en mi ombligo, y algo caliente, así como cuando alguien por accidente, un bebé la orina, dice, ay, está bien calientito el orino, cuando se te cae el café ya tibio, dice, está tibio, pero no me quemó, sentí esa sensación de que me paralizó allí, entonces ya después de ahí, se me cambió un poquito el astral, de pronto me vi con la señora esa, esa que estaba ahí de peleonera, peleando con, pues han de haber sido sus empleados, porque les decía, me cuidan mucho al niño, y si no ya saben cómo les va, ellos con la cabeza agachada, y su vestimenta era, no era de esta época, le decían, sí, ama, sí, ama, yo le dije, oye, pero yo quiero hablar contigo, y me dijo ella, si quieres respuestas, fue cuando volteó a verme, y fue cuando le vi la cara bien, porque yo la dibujé también ahí, me dijo, ¿quieres respuestas? ve a Suecia, a Suecia, así me dijo, y yo le dije, pero como a Suecia, si estás aquí, ¿cómo estás allá? Y me dio a entender como que ella estaba en todo lugar al mismo tiempo, ahí se acabó mi sueño, desperté, ya sabes, como qué me pasó aquí, como, fue algo como, bueno, pues ya, fue un sueño, todavía decía yo que eran sueños, ¿no? eso fue en abril de hace dos años, de ahí, ¿me gustas comentar algo, o me paso a lo que sigue? Sí, ok, hacemos un paréntesis, me gustaría saber, para que también Edith participe, este, si estos seres, digamos, que en el caso de Becky, bueno, le hicieron ese, esa maniobra, digamos, con vos también, intentaron hacer lo mismo, vos crees que son el mismo tipo de ser, que buscan, tienen el mismo objetivo, mira, Mariano, es que, Becky y yo nos reímos, porque, yo creo que, no sé si un día vamos a tener el valor realmente, de decir todo, como es realmente, porque es muy, muy fuerte, puede ser muy traumático también, pero, lo que te puedo decir acerca de estos embarazos, es como si los fueran generacionales, vienen desde familia, ellos escogen un tipo de sangre, o un ADN, un ADN en específico, entonces, ellos, no solamente te han embarazado a ti, sino también desde tu abuela, tu madre, siempre hay alguien que escogen, entonces, ahí vienen los niños que son híbridos, esa es una realidad, eso no es fantasía, Mariano, no es la primera vez, yo estoy segura, Becky, que le ha pasado, como lo hemos platicado, como a mí tampoco, o sea, nosotros, ay, ¿cómo te explico? Bueno, hay cosas muy raras, que uno ve, porque la diferencia es que uno lo ve, uno lo ve en astral, que a mí también me trajeron un bebé a amamantar, por eso veo muchos seres de muchas formas, de alguna forma hay mucha relación, porque se los llevan, en cierto periodo de tiempo se los llevan, si ellos los dejan, si se parecen a nosotros, si no, se los llevan, eso es una realidad. increíble, increíble, entonces es una realidad, Mariano, esto de los embarazos, es una realidad, y yo digo, por eso siempre, que te inclusive hice un video, pero yo como hablo entre líneas, no lo digo total así, que estamos invadidos ya, o sea, no es que va a venir una invasión extraterrestre, tú mismo, tal vez, Mariano, puedes tener ese ADN extraterrestre, pero no todas las personas lo ven, ven en el astral, nosotros vemos esos ataques muy fuertes, también a veces, también no hay que, como se dice, confundir, a veces son ataques de entidades muy oscuras, que tratan de violarte, muchas veces te seducen, igual a los hombres les pasa, eso es una realidad, pero siempre afortunadamente, hay una protección muy fuerte, que todos los seres humanos tenemos, y puede ser la tuya misma, es como un tipo de plasma, de energía, de luz y de amor, y con amor tú, y ellos se deshacen, o sea, con amor tú los retiras de ti, o a veces con autoridad, porque se necesita autoridad, para retirar a veces, estas entidades oscuras, entonces hay de todo, Mariano, está como muy fuerte ese tema, pero da para mucho. Claro, yo digamos que veo, que ustedes lo cuentan, de una forma que quizá, no se valore realmente, el nivel de miedo, o angustia, que ustedes pueden llegar a pasar, con estas experiencias, porque digamos, o sea, yo las escucho hablar, y realmente, no parecen personas atormentadas, no, parecen personas normales, o sea, personas que están bien, pero claro. Porque llegan, llegan estos seres, Mariano, es una cosa bien preciosa, cuando pasas por esto, tú mismo, estás dentro de esa, entras en esa energía de amor, de perdón, yo me sentí muy mal, cuando hice eso, entré en esa energía de amor, de perdón, por algún trato, o pacto que hayamos hecho, consciente o inconscientemente, y llegan estos seres, y te entregan ese amor, Mariano, que se ilumina, es como si se prende el foco del cuarto, y te abrazan, y te hacen sanaciones, y son tan reales, Mariano, que te llena el corazón, te llena de amor, de amor, y es cuando comprendes muchísimas cosas, o sea, todos estamos conectados, por eso no puede uno odiar, ni aborrecer a nadie, ni hacer juicio de nadie, porque todos, todos absolutamente somos fractales, de una sola mente universal, de un solo, lo que se le llama a Dios, de un solo ente, y es una energía muy viva, muy viva, y vive dentro de ti, dentro de mí, y él es puro amor, es amor puro, y ahí se limpia uno, se limpia, pero esto es un constante. Claro, y estos seres, Becky, para vos, ¿a qué o a quién obedecen, para tener ese comportamiento, esa forma de ser, que a nosotros nos parece desagradable? Hasta el momento, yo no sabría, no podía juzgar, como está diciendo Edith, no tengo ni la menor idea, todavía, por qué a mí, todavía, te mentiría, si te dijera, de tal raza, de tal raza, no, porque yo no puedo todavía, este, decir algo, que no estoy segura, pero de que, de que viene de algo, a lo mejor, un, sí, digamos, de la oscuridad, sí lo percibo, sí lo percibo, es así, porque a mí, este, no lo sé, si tengo, algo de especial, que la verdad, mucha gente dice, por qué a mí no me pasa, por qué nomás a ellas, pues que son especiales, yo les digo, muchachos, si supieran, la tortura, que es pasar por esto, no quisiera, nunca tener una experiencia, de estos, yo estoy, sobrellevando, lo que me está pasando, porque, dices, dices tú, me llamó la atención, que dices, se ven tranquilas, se ven en paz, se ven como riéndose, como que no pasa nada, pero, recuerda que te dije, que mentalmente, está allí, se llega la noche, y me voy a ir a dormir, y Dios mío, ahora, qué va a pasar, yo no sé, porque, esto no me va a dejar mentir, Edith, que a veces estamos platicando, y cierto, Edith, que pasan cosas, en presencia, en vivo, escuchamos, cuando se sientan arriba, de los ruidos, de la nave, que está, que dijo, es un campo electromagnético, y hay como una electricidad, y se escuchan esos rechimidos, y esos sonidos, pero no son de esta dimensión, son de esta dimensión, y yo si estoy hablando, es porque, digamos, que tengo las pruebas, si no, yo no hablaría, yo tengo las pruebas, y me siento bien segura, de lo que estoy diciendo, y sé que lo tengo que decir, porque mira Mariano, posiblemente, hay más mujeres, que les pasa lo mismo, pero, tienen su razón, de no hablar, primero, porque, no sé, a lo mejor, les da pena, a lo mejor, sus esposos, no lo sé, pero tienen que haber una razón, pero de que hay más personas, las hay. Seguramente, por eso yo, agradezco, vuestra valentía, en contar estas cosas, que no debe ser, para nada fácil, recién Edith comentaba, que no cuentan, todo lo que viven, porque, es increíble, y realmente, yo estoy sorprendido, para mí es increíble, que sucedan estas cosas, en el planeta, en el que vivimos, y que no, no sea nada conocido, que no, no existan estas noticias, salvo por, algunos canales de YouTube, como, como el mío, o alguna, alguno más, pero, es realmente sorprendente, así que, para mí, ustedes son dos valientes, lo que están haciendo hoy, y, este, Becky, hay una pregunta, que te quiero hacer, sé que tenés que continuar, con el relato, este, no, no quiero olvidarme, el relato, pero tengo una pregunta, que para mí, es muy interesante, que es, una cosa, que me llamó mucho, la atención, es que vos, este, por momentos, cambias el lenguaje, cambia tu forma de hablar, de hecho, este, ya lo he visto, lo vimos hoy, y el otro día, cuando conversamos también, ¿a qué se debe ese cambio? Hasta ahorita, no tengo la respuesta, a eso, es de pronto, me baja, y también aquí, lo curioso, que cuando me pasa algo así, Edi lo percibe, porque siento yo el escalofrío, y lo siente ella, es algo que nos tiene, esa conexión, cuando yo estaba hablando así, ella, yo la noté, que ella estaba sintiendo, lo que yo estaba sintiendo, es que, es que como que a veces, puedo ver las cosas, Mariano, no sé si me explico, así como de pronto, me pone la imagen, o si puedo algo de, por ejemplo, de ti, si lo tengo que decir, me dicen, es como si alguien me dijera, dile, dile, y yo siempre siento, que está Miguel, conmigo, yo le digo al arcángel Miguel, yo le digo a Miguel, lo trato como patacho, porque, a él no le gusta, que le pongamos flores, niveladores, él es como un amigo, háblale así, como un amigo, y me dice, como dile, o a veces, aunque tengo que decir, es como me dice, me dice, que tiene que vivir su karma, entonces, hasta ahorita, no lo sé, qué lenguaje es, en una ocasión, escuché que me dijeron, que era un lenguaje, de 10 mil años, y ha olvidado, pero, si una persona, una amiga, que tenemos en común, con Edith, que ella dijo, que reconoció, dos palabras, de lo que yo decía, que ella sí, las reconoció, entonces, no sé Mariano, no sé, de dónde viene esto, pero, empiezo a hablar, y para mí, a veces, eso es tan, vergonzoso, bochornoso, porque puedo estar con la familia, con visita, y empiezo yo así, imagínate, eso es, se me quedan viendo, y está aquí, no sé Mariano, me gustaría tener, 100% esa respuesta, el por qué. Y, digamos que, digamos, la fuente, que te impulsa a hablar, en ese idioma, vos crees que, en este caso, se trata, de los seres, que son, hostiles, o se trata, de como nombraste antes, a una, una entidad divina, positiva. Es positivo, es positivo, porque, de igual y no viene al caso, pero a lo mejor, por ejemplo, ahorita, si estoy aquí, así en pleno día, le estaba comentando a ti, que de pronto, estoy así pensando, o cerrando los ojos, en meditación, ahora sí que, en vivo, por decir así, cierro los ojos, y me puedo ir, pero, a veces, ya van dos veces, que veo, que un león, se sube a mi sofá, veo como, suben las patitas, pero es como si, tú sabes que está ahí, es como transparente, es como si fuera un holograma, es un león, y se acomoda en mi sofá, y yo digo, un león, y son segunditos, y ya, se acaba, se acaba, digamos, la imagen, y me quedo, un león, pero yo percibo, que hay un león ahí, es una vez, en otra ocasión, miré a mi gato, mi gato, bueno, no a mi, bueno, a mi gato, si afuera, de pronto, pues yo tengo para subir mi casa, como unas escaleras, hacia el área de arriba, y bien curioso, que mi gato venía, pero esto fue, me quedé así, lo miré como que, como que era una persona, con un cuerpo bien, bien dado, ¿no? así, pero tenía la cara de gato, yo dije, mi gato es una persona, y luego, me tallé los ojos, pero ya, volvimos a que era mi gatito, que iba subiendo las escaleras, yo me quedé, ah caray, y tercera vez, vi ahora sí, un gatito, también, como el espíritu, subirse a mi sofá, no sé, entonces yo pienso, que por ahí viene, viene la cosa, de que a mí me habla, como, yo lo percibo, como seres de luz, porque no me da miedo, no siento, esa ansiedad, sino siento, como digo, ah, otra vez ustedes, siento esa paz, por eso lo digo, lo percibo, que es de luz, que curioso, yo he tenido la oportunidad, de entrevistar, y hablar, en varias ocasiones, con una persona, que tuvo experiencias, que se hizo bastante famoso, que se llama Claudio Pastén, y él, este, en, entra también, en ciertos trances, y también habla, en un lenguaje extraño, ha hablado, en un lenguaje, como en una lengua, antigua, un lenguaje extraño, que, este, y aparentemente, también es de, de entidades, de seres positivos, ¿por qué hacen eso? ¿por qué, hablan a través de las personas, y en un lenguaje, que nosotros no entendemos, lo desconozco totalmente, y me parece un misterio, Edith, a vos también te pasa, que, en algún momento, empezás a hablar, lenguas extrañas, no Mariano, pero, pero si me pasa, que a veces, empiezo a decir cosas, siento ese estremecimiento, y sé que ya no soy yo, es como, como otra persona, está hablando por ti, porque a veces, no recuerdo las cosas, y, y desde niña, me pasa eso, y hay gente que me dice, tú me decías esto, y esto, y esto, y me decías, y me salió, y, pero es como una, es como una urgencia, como dice Becky, que te dicen, di eso, dilo, entonces, no sé, hasta dónde, si tenemos un chip, yo creo en la cabeza, nos han puesto, ya estamos bien chipeados, yo creo, yo no, yo no dudo, que también estas entidades, oscuras oportunistas, aprovechen, a nosotros, los seres humanos, como portales, o como contenedor, pero también sé, como dice Becky, que puede uno muy bien, diferenciar la energía, cuando vienen de luz, cuando vienen del amor, cuando vienen, cuando no son de luz, y una, y una prueba sencilla, para saber, si realmente, nosotras estamos siendo manipuladas, por hologramas, por entidades, o que alguien está manipulando, todo esto, es tan simple, porque nosotros seguimos siendo buenas personas, o sea, yo no cambio, yo no cambio, yo soy noble, con todo el que me rodea, no cambio mi esencia, si yo cambiara mi esencia, para mal, entonces, si es muy triste, porque han sido energías negativas, que han tratado de entrar en mí, y han agarrado el poder sobre mí, pero no, y eso sucede mucho, en mucho de la humanidad, por eso siempre les digo a las personas, no mires a la persona, que hay detrás, que hay detrás, porque esas energías, siempre están buscando, por dónde entrar, entonces, ahí es uno el que siempre debe mantenerse, en esa paz, en esa tranquilidad, aunque si recibe uno estos ataques, pero siempre, siempre, como alguien dijo, es que bajan la vibración, bajan la vibración, una vez le dijeron a Becky, que por eso no, no es cierto, no es eso, no tiene que ver, es que, si no, como yo siempre lo he dicho, si no, imagínate Jesucristo, cuánta oscuridad alrededor de él, y ese es un ser muy elevado, nada comparado con nosotras, nosotros estamos aquí tanteando, yo comprendo a Becky, yo sé que el día de mañana, ella va a poder, es con toda su oración, y todo, como ya lo está haciendo, eliminarse todo eso, porque ella viene con, con, con este, cuando le sacan sangre, trae los puntos, trae todo, o sea, físicamente muy fuerte, los ataques ahorita con ella, pero ella, es muy fuerte en su fe, es muy fuerte, entonces, por eso ella puede con eso, y, y, y espiritualmente está, yo la siento muy bien, porque me encanta, cuando ella dice, Edith, estaba sentada en la sala, y vi un rayo que entró, y cruzó toda, toda la casa mía, y, y estaba en un lugar, y yo veía un tren, y mi hija no lo veía, yo iba manejando, yo iba a chocar con el tren, y me iba a mover, también por eso a veces, por eso yo la entiendo, estamos entre dimensiones, a veces también estos seres, que nos dan como un toque, así nos desbloquean algo, también nos ayudan, a controlar eso, porque si, si eso nos hacen a toda la humanidad, Mariano, nos volvemos locos, porque yo puedo ir manejando, y yo puedo ver una persona, que nadie vio, y pienso que la voy a atropellar, pero es un espíritu, es un desencarnado, entonces imagínate, allí es cuando uno debe de tener, ese control, en todo lo que estamos viviendo, quedamos saltos cuánticos, como Becky, igual cierro los ojos, y de repente ya estoy en otra parte, como anoche, también me pasó muy fuerte, igual a Becky, o sea, esto es un constante, pero uno con los años, con la experiencia, uno va logrando esa tranquilidad, puedes manejar las cosas, porque así como existe el bien, existe la oscuridad, y todos están trabajando, entonces por eso hay que estar siempre, nosotros nunca, nunca vamos a ceder ese control, a las entidades oscuras, no lo van a conseguir, de ninguna manera, nos mandan hologramas, de nuestra familia, donde les quieren hacer daño, a mí me acaban de mandar, bueno, estuve en ese lugar, no es que me mandaron, llegué a ese lugar, es una oficina, de alguien muy poderoso, gubernamental, tiene mi expediente, allí, me veo yo, me están viendo desde afuera, como un zoom, como en una, como un francotirador, te mira, así se acerca, como que me están investigando, yo sé que a Becky también, ella ha visto, ella tiene también pruebas, impresionantes de afuera de su casa, de estas naves, de todo esto, esto es una realidad, y la única diferencia, es que algunas personas, yo sé que en algún momento, lo van a vivir también, se les va a dar ese chispazo así, se les va a desbloquear, y entonces van a comprender, que esto no tiene absolutamente, nada que ver con esquizofrenia. Claro, sí, porque muchas personas, pueden pensar eso, pueden pensar, que tiene que ver, con alucinaciones, por ejemplo, pero es que, yo no soy experto, digamos, en problemas psicológicos, ni psíquicos, pero yo lo que veo, o sea, es que ustedes son personas, completamente normales, cuando hablamos normal, ahora después, cuando empiezan a contar, las experiencias, claro que son experiencias, totalmente, pero alucinantes, pero después, en el trato, son personas normales, yo me imagino, que una persona, con problemas, psiquiátricos, en el trato, personal, también uno, uno reconoce, el problema, pero tampoco, digo, no soy experto, en eso, así que, yo la voy a seguir tratando, como si fueran personas, completamente normales, y que tienen, experiencia, becky tiene unos mensajes, fabulosos, mariano, lo de la tierra, tan hermoso, que te mostraron, becky, lo del tiempo, es algo hermoso, no sé, becky, si querés, terminar con lo anterior, o pasamos a los mensajes, de la tierra, y otra cosa, que me gustaría saber, es si, ha habido algún tipo, también para Edith, algún tipo de manifestación física, como por ejemplo, lo que comentó Edith, materializados, este, no quiero indagar en eso, porque probablemente, sea desagradable, para ustedes, y no quiero que, que tengan que hablar, de algo que no les gusta, pero si hubo algún otro tipo, de manifestación física, no sé, de cualquier índole, que lo hayan podido ver, acá en, en esta realidad, también me gustaría conocerlo, pero, este, becky, como quieras, si querés terminar con lo que estabas diciendo, o con el mensaje que dice Edith. Me gustaría terminar con la historia del embarazo, porque la gente le va a gustar saber, si lo tuve o no lo tuve, o qué pasó, te, te parece bien? Perfecto. Ok, entonces nos quedamos, que eso fue un abril, y este, digamos, el asalto, en, en mayo, en mayo, me volví a soñar, embarazada, pero, en los primer, en las primeras semanas, no, empecé a soñar, ese, ese, esa sensación, de hecho, empecé a sentir, la sensación, de las náuseas, de los mareos, y con respeto, a las personas que nos escuchan, pues, el color cambia, en los pezones, a las mujeres que tenemos bebés, saben que hay un cambio, en los pezones, esa sensación rara, para eso voy a incluir a mi cuñada, que ella siempre anda conmigo en los astrales, pero en esta vez, yo le dije, oye, me está pasando esto, y me dijo ella, ah, se me hace que ya te llevaron, esto será, y le dije, será, y dijo, sabes qué, para estar bien seguras, vamos a agarrar una prueba, de embarazo, y yo dije, bueno, uno nunca sabe, ¿no? Pero, yo decía una prueba, y me la quería hacer, te voy a decir por qué, porque, yo ya estaba separada, de mi marido, o sea, ahí no había, ni qué discutir, por qué iba a estar embarazada, o sea, ahí no había ni por qué, pero dije, bueno, uno nunca sabe, entonces, trajo la prueba, pero mira, mira Mariano, cuando, siempre pasaba una cosa, cuando ella me decía, voy al carro a traerla, pasaba, oh, sabes que me tengo que ir, porque me llamaron, cuando venía a la casa, ya para dármele la mano, pasaba algo, se daba la vuelta, o algo pasaba, alguien me hablaba, nunca se dio la oportunidad, bueno, a las dos, tres semanas, me volví, a ir en astral, mejor dicho, yo pienso que me han de haber llevado, pero ya me vi, con mi estómago grande, y sabía que eran tres meses, porque yo sabía que eran tres meses, y me vi en un lugar, con muchas mujeres embarazadas, muchas, de diferentes edades, de diferentes nacionalidades, es lo que yo percibía, y yo dije, ¿en dónde estoy? porque, algo me decía, toca la tierra, toca para saber, en qué lado estás, y yo sentía arena, y yo en eso, toqué la arena, y, de pronto, yo dije, pero, ¿cómo es posible, que yo me vi mi vientre, vi mi vientre este, y dije, tengo tres meses, pero, ¿cómo es posible, que yo esté embarazada, si yo tengo 52 años, eso no es posible? decía yo, pero, pero entonces, como que algo, no lo ves, pero lo percibes, como que algo nos decía, aquí no existe el tiempo, aquí no hay edades, o sea, como que ahí, todas, lucíamos, de la misma edad, y miraba a muchas, personas, por ejemplo, como en, como en casitas de campaña, no había luz, pero como que nada más, como si estuviéramos a la pura luz de la luna, así, que puedes ver las siluetas, pero las personas que están más cerquitas a ti, si las puedes ver, y yo miraba a jovencitas, como de 17 años, de 20 años, otras lloraban, o sea, era así, y yo dije, pero, no sé dónde estoy, pero, mi institución, me pregunté yo, a ver, si me das a escoger, en dónde estuviste, si es fuera del planeta, yo me voy por la luna, pero la parte oscura, de la luna, y si me das a, me dices, y de la tierra, cuál sería, no se me quita mi idea, de que estamos como en el, en el desierto de Arizona, por ahí, y en la noche, porque, tiene, una de esas dos, son las imágenes, que a mí, se me presentan, y no se me van, cuando ya terminó, es el que ya me dijeron, que ahí no existía el tiempo, nada, entonces, vuelvo a despertar, y yo dije, a caray, esto ya es, me vi embarazada, y yo, y en la vida real, porque pues, ahora sí me iba a trabajar, con los síntomas, y pasa el tiempo, hasta ahí, y fueron los meses, y fue en mayo, ahora, del mismo año, me voy, en junio, a junio, del mismo año, ahí, ya soñé, el parto, pero fue, tan duro, el parto, fue doloroso, me dejaron, tirada, Mariano, me dejaron, desangrándome, me vi primero, como entre aquí, y entre allá, no sé dónde, era como, una tina normal, de nosotros, el baño, pero yo salí de ahí, arrastrándome boca abajo, y nomás me miraba, como una playera, y ahora sí, que mi ropa interior, pero atrás de mí, yo arrastraba la placenta, imagínate, y yo le gritaba, devuélvanme a mi niño, por eso sabía, que era un niño, era un niño, el que me quitaron, entonces, era una casa, que yo no conozco, que yo no conozco la casa, pero era mía, y que yo salí, arrastrándome hasta la puerta, para ver la calle, y lo único que vi en la calle, era esas calles empedradas, de piedritas, no sé, era como un tipo pueblito, me imagino, pero era un ser, alto Mariana, alto, como, yo pienso que como, el tamaño de una puerta, ya sabes, la entrada de una puerta, alto, yo diría, uno, dos, tres metros, tal vez, pero traía un turbante, como esos, que se ponen en, yo no digo que era uno de Arabia, pero más o menos del oriente, esas personas, elegante, muy elegante, su vestimenta, era muy elegante, con botones, ya sabes, sus botones, así desde arriba hasta abajo, y era como un tipo, que le llegaba hasta la rodilla, su camisa de él, o su blusa, y su pantalón, si recuerdo, que le terminaba arriba del tobillo, como, el de Aladino, ya ves que tiene el resortito, el de Alay, así, pero elegante, y sus zapatos, y sus zapatos, eran muy limpios, recuerdo que era un tipo de zapato, muy limpio, como de charol, y nunca me habló, nomás se me quedaba viendo así, con los ojos, pero se fue de reversa, pero le veo, yo recuerdo sus, sus acciones, era larga su cara, su nariz era afilada hasta acá, afilada, 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 sus ojos eran como así, un poquito estirados así, así, y se me quedaba viendo bien frío, como que no tenía sentimientos, y se fue, y se fue, se fue, como ahora sí que para atrás, para atrás, y yo miré que el bebé, lo traía envuelto como, en bandas, imagínate como cuando envuelven una momia, como se ve una momia envuelta, ¿no? Y esto me dijo, lo volverás a ver, eso fue lo que me dijo, cuando ya me quedé yo viendo, tirada en el piso, subiendo hacia arriba, él se elevó, entonces me llamó la atención, que se fue alzando, se elevó, se elevó, abrió las piernas, porque afuera estaba un tipo, un caballo, pero era un caballo mariano, como mezclado con otro animal, no lo sé, pero alto, 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 y largo, él abrió las piernas, o sea, le evitó, así me das, y si le evitó, abrió sus piernas, y se trepó al caballo, y se fue, ya no supe de él, entonces yo, tirada en el piso, de pronto volteo, y hay dos muchachas gritándome, mamá, mamá, mira, la casa se está inundando, y yo decía, pero si yo no tengo dos hijas, yo nomás tengo una, y las que yo miraba decía, estas no son, estas no son mis hijas, yo les decía, estas no son mis hijas, pero cuando yo volteé a ver a una de ellas, era, era como yo, cuando yo tenía 16, 17 años, la misma, o sea, era como yo, el cabello, a la cintura, en capas, y lloraba, porque trataba de tapar, como, como que dejaron la tubería intencional, abierta, y la casa se empezaba a inundar, y lloraban, lloraban las muchachas, y me decían, mamá, yo me entonces, yo dije, me acuerdo que dije, tengo que ser fuerte, para que no me vean sufrir, porque, las que somos madres, uno se aguanta a veces el dolor, para que nuestros hijos digan, mami está bien, pero yo me traté de levantar, para ir a ayudarlas, y ahí se acabó, ahí se acabó, me quedé, me acuerdo que me hice levantar, miraba la placenta, flotando en el agua, en la sangre, y ahí se acabó, este, el astral, porque bajé, creo que no pude aguantar más, y sentí como que hasta caí, y esa sensación, de dolor, tengo el sentimiento, de que tengo un hijo, es un dolor como, es un, ay Eddie, no sé, necesitas ayudarme, porque es un sentimiento, como cuando le quitan a uno, a un hijo, y que no lo vas a volver a ver, es un dolor, un sentimiento real, de verdad, real, hasta la fecha, a mí me afecta, por eso, yo eso no lo quería contar, no lo quería contar, porque a la fecha, todavía me afecta, y, yo decía, en mí, ustedes prometieron, que me iban a dejar verlo, otra vez, y pasa el tiempo, pasa el tiempo, y le estaba diciendo, Eddie, que hace como dos, tres semanas, volví a soñar, ahora el bebé, ya me dejaron verlo, Mariano, me dejaron verlo, me fui, pero a él le decían, como que era la abuela, pero sin embargo, me lo trajeron, y yo lo empecé a amamantar, yo decía, ¿por qué le dicen que es, soy su abuela? Pero me miré en una, es que no era la tierra, las casas esas no son de las que están aquí, la vestimenta de las personas, era como cuando se pone en pantalón y vestido a la misma vez, era como las mesas, la miraba como rústica, como si fueran, imagínate esas tabernas, que dicen que son tabernas, donde es pura madera, y hasta los jarrones, que tomaban agua, eran así grandotes, esas grandes, era un lugar que yo sé, que no era la tierra, ¿no? Cuando me traban al bebé, se miraba como de seis mesesitos, en puro pañal, y entonces el bebé yo me lo pegué al pezón, y empezó a amamantar mi niño, empezó a comer, pero no era un niño como de nosotros, le digo a día, era un niño color anaranjado, era anaranjado, como color melón, y sus ojitos eran como almendras, ya sabes, no así como almendritas, pero a él me tocó la cara, y yo me transmitía como de, estoy bien, como que yo sabía que él me decía, tranquila, vamos a estar bien, estoy bien, y me acariciaba la cara, y comía, pero me acariciaba la cara, con sus manitas, y que yo decía, no importa el color que sea, es mío, yo lo amo, que yo decía, pero no entiendo el por qué le decían que yo era su abuela, que ellos le decían, es que yo dijera, que era la abuela, pero no, el bebé sabía que yo era su madre, y el pañal me llamó la atención, porque era un pañal muy raro, muy raro el pañal, no era de los pañales que nosotros conocemos aquí, entonces yo recuerdo que bajé a mi vista a verle sus ojos, y sentí esa energía del bebé hacia mi corazón, y aún sentí, tengo el sentimiento de que lo voy a volver a ver, de alguna manera, en adulto, no lo sé, y ahí se acabó, otra vez mi sueño, Mariano, ay perdón chicos, no te preocupes, es increíble, es realmente increíble, y después, pero después cuando te digo que me paso tantito atrás del parto, a otro día quedé adolorida, me fui a trabajar, con las huellas, el vientre morado, así como, como si me hubieran, una cosa de verdad, sentí, el dolor después de quedar de un parto, me sentí el dolor en las piernas, así es que para mí, fue real, fue muy real Mariano. Sí, yo, digamos que intento, comprenderlo, ponerme en el lugar, y cuando por ejemplo, vos decís ahora que, te levantaste con, digamos, los síntomas, las características, las manifestaciones físicas propias, de ese momento, puede que tenga que ver, es una pregunta que hago, o sea, puede que tenga que ver con el hecho de que vos al estar en el astral viviendo eso, digamos que, hay una conexión con el cuerpo físico, y el cuerpo físico segrega, digamos, las hormonas, las sustancias, digamos, pone en marcha todo, la maquinaria, de lo que estás viviendo en el astral, como por ejemplo, un embarazo, un parto, y lo manifiesta en el cuerpo físico, aunque el cuerpo físico acá, no lo esté viviendo, ¿es posible esa explicación? Para quien es la pregunta, para cualquiera de los, o sea, si alguien, científicamente, en el campo de la medicina, se habla de, de embarazos psicológicos, de mujeres que han, este, tenido un embarazo, y, y en los ultrasonidos, no captan a estos bebés, pero, yo recuerdo, con mi amigo, pues, que, que también sucedieron, sucedieron ciertas cosas, muy, en particular, y, y yo le decía, ¿cómo es posible que no salgan en los ultrasonidos? Y dice él, porque estos mismos seres, les ponen una capa a estos bebés, para que no salgan, y, ¿por qué no nacen? Dice, algunos sí, y a otros se los llevan, y, y lo que yo, lo que quería, bueno, ahorita, en relación a esto, es que, nosotros somos esos bebés, Mariano, porque, yo recuerdo que cuando, cuando, bueno, yo empecé a ver, este, más consciente de estas cosas, a mí me dijeron, tus padres no son tus padres, biológicos, y eso te cae un shock tremendo, pero, también tuve un nacimiento en particular muy raro, porque yo fui la única de mi familia que nací en la, en la casa, y mi mamá estaba sola, entonces, yo pienso que estos seres prepararon todo, para que así fuera, porque, dice mi mamá que ella, duró tres días totalmente sola, que ella tenía mucha hambre, y este, pero dice que unos ángeles le ayudaron, y, y este, y, y se acercó una vecina y le trajo comida, después de tres días, de que yo había nacido, que lloraba bastante, pero me imagino, pues el shock tremendo de, de estar aquí, pero se te entregan, se te entregan mucha información, tú ves cuando de un objeto a otro objeto, pasan ese bebé en mantas, o sea, ves muchas cosas, Mariano, que, que ya son como más de uno, verdad, personales, pero si son, son muy, este, muy fuertes, sin embargo, es una, es una realidad, este, si puede ser, es posible, que muchas mujeres que no se pueden embarazar, puedan tener estos, estos, este, pensamientos tan fuertes, y crear este embarazo psicológico, si está en la ciencia, pero por otro lado, si existen los niños híbridos, y, y hay muchísimo más de lo que uno se imagina, entonces, eh, lo, lo que Becky vivió, así de una forma tan real, pues es que, hay civilizaciones, aquí mismo, pero en otra dimensión, y ellos también todo el tiempo están experimentando, no, con el ADN de diferentes, nosotros, la humanidad lo estamos haciendo también, entonces, esto es, todo el tiempo estamos experimentando, al igual que estos seres de otras civilizaciones, y, y, y somos la prueba de eso, ya todo está, este, tú sabes que existe la clonación, tú sabes lo que hace con las plantas, con la comida, con las semillas, o sea, se mezclan muchísimas diferentes, y salen diferentes, entonces, así es, lo mismo con la humanidad, eso, eso es así. Claro, eh, cuando Becky dijo que, cuando estaba en ese lugar, en donde, ella no sabía bien si era la luna, o si era el desierto de Nevada, creo que dijo, vos, Edith, este, de Arizona, ah, el desierto de Arizona, perdón, vos, Edith, que, que, para vos, que, que lugar fue? Es en Arizona, es en Arizona, para vos. Sí, yo, yo así lo puedo percibir, porque sí hay, sí hay bases subterráneas, y sí ha habido avistamientos, también allí, este, ha habido casos muy extraños, también, de personas desaparecidas, y no todas se contabilizan, porque no le dan una respuesta, pero las personas que están dentro, de, del ejército, de la NASA, y de todo eso, pues, ellos tienen de primera mano esa información, saben perfectamente, que son objetos muy raros, que aparecen, luces, y, y gente que se va por ahí a acampar, y desaparecen, ahí, eso está, está, este, cómo se dice, documentado, entonces, sí, sí es así. Claro. Eh, en la actualidad, Becky, vos, este, igual le voy a hacer la misma pregunta de ahí también, este, digamos, vos que, que, cuál es tu, digamos, tu esperanza, tu anhelo, con respecto a todo esto que has vivido siempre, eh, la esperanza que vos tenés antes de desencarnar, qué es lo que te gustaría conseguir, qué es lo que te gustaría saber, para, para, digamos, irte tranquila, y, 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 tener más claridad sobre todo esto. para irme tranquila, híjole, para irme tranquila, saber, realmente, quién soy, de dónde vengo, y, a qué vine realmente, no se me ocurrió otra cosa, yo, yo sí quiero saber, a ver, si, a esto vine, para estar viviendo lo que estoy viviendo, o, si alguien me lo, injertó, por decir así, que no me correspondía, pero, sí quiero irme tranquila, sabiendo la verdad, de quién soy en esta, en, en la tierra, esa es mi, mi, mi visión, en un futuro, saber quién soy. ¿Y vos Edith? Bueno, pues, ah, pues para irnos tranquilos, en lo personal, yo pienso, eh, todo, todos, en este momento, por ejemplo, en este segundo, yo puedo cambiar, la forma en que me voy a morir, y puedo cambiar, lo que viene, en un futuro, entonces, para irme tranquila, yo, yo pido perdón, a las personas que me hacen daño, hago lo mejor posible, la parte que a mí me toca hacer, amar a los que me dicen, me rodea limpiar, con los que de repente tengo roces, que, que no entiendo, digo, a ver, por qué, qué estoy aprendiendo de aquí, qué tengo que aprender de aquí, porque yo no quiero regresar, a esta dimensión tan pesada, yo, yo no, yo creo que es, lo que hemos venido a, a experimentar aquí, es el, eh, el sufrimiento, pero, pero, no, es, es muy terrible, porque te baja mucho la energía, ver el sufrimiento de los niños, de los animalitos, la misma humanidad, la misma humanidad, cómo se mienten unos a otros, cómo, cómo nadie piensa, cómo el planeta Tierra nos tiene aquí, nos ha, nos ha regalado esto, y nosotros no comprendemos todavía el amor, que tiene para nosotros, este ser tan hermoso, esta energía pura y hermosa, que es esa mente universal, entonces, eso sería para mí, en lo personal, ahora, yo sé que la, la muerte no termina, o sea, eso, nada más vamos a pasar a otro, otro plano dimensional, y esto va a continuar, esta enseñanza, pero yo, no quiero regresar, a una, a un lugar donde la densidad está muy, muy baja, entonces, por eso mi parte de ahorita es, yo, yo siento que yo ya sé quién soy, de hecho, Becky sabe, nos han dado bastante pistas, nos han dado, este, auto regresiones, estos seres nos han llevado, hemos visto donde hemos estado, nos han dado nombres, un hombre cósmico, maravilloso, Becky en lenguas, tan hermosa, y, información que, que nos han entregado, de, de, que no puede uno ya, que diferentes personas, que no se conocen entre ellas, que han dado esa información, entonces, pero para mí lo más importante no es quién fue en el pasado, porque ahorita como que está de moda, que todo el mundo quiere ser el arcángel Miguel, la reencarnación de Jesús, la reencarnación de, de María Magdalena, la reencarnación, no, o, o Ernest y Megistro, no, 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 quién soy yo ahora, yo soy Edith ahora, entonces, yo me instalo en este, en la tierra, con, con lo que yo soy, con mi realidad, con mi, mi vida física, con mis padres, mi esposo y mis hijos, y ahí es donde yo voy a, como se dice, ahora sí que hacer lo que me toca hacer, aquí en esta experiencia de vida. Muy bien, pues, es realmente interesante, todo lo que, nos han contado, tanto experiencias, como, como opiniones, eh, obviamente, es todo un misterio, no, porque, realmente, quiénes son estos seres, qué pasa ahí, en ese otro lado, cuáles son los planes de cada uno, realmente es increíble, no, pero bueno, hay que asumir, que hay cosas, que no podemos entender, que me imagino, que es la mayoría, me gustaría, concluir la entrevista, este, con un mensaje, si es posible, positivo, de cada una, antes, eh, comentar a la audiencia, que la forma de contacto, con, con Edith, van a estar en la descripción, del video, como siempre, y en el caso de Becky, no sé Becky, si vos querés dejar, alguna forma de contacto. Ahorita, por el momento, no sería posible, ahorita, por el momento, no. Ok. Era lo que esperaba, que ibas a responder, es lo coherente, ¿no? Sí. Pero bueno, este, ya es algo, para mí, muy positivo, y, y que valoro mucho, que hayas, este, dado el testimonio hoy, así que, me gustaría, Becky, un mensaje final, si puede ser, con tintes, positivos, y esperanzadores, para la audiencia. Claro que sí, miren, pues, yo digo, que siempre, de lo negativo, yo saco lo positivo, por ejemplo, de esas experiencias, que me han salido, un poquito, al revés, por decir, yo saco, saco lo positivo, porque, aprendí, y sigo aprendiendo, a ser mejor, a ver la vida, con más amor, veo mis plantas, de otro color, amo a mis enemigos, hay unas personas, que no, las veo, que me quieren muy bien, pero las abrazo, y les mando amor, me levanto, dando gracias al universo, dándole gracias, a todo el mundo, y aquí, la clave está, en que, el perdonar, es todo, se abren las puertas, del universo, perdonar, es lo mejor, así es. Edith. Bueno, pues, de lo, de lo más importante, verdad, que todos sabemos, ya, no, no es solamente, este, entender, que el destino, que tenemos nosotros, o el que estamos ahorita, construyendo, no solamente es de nosotros, sino de todos los que nos rodean, y entender, que todo vibra, que todo respira, que todo tiene vida, y que lo que yo haga, así va a dejar huella, entonces, por eso hay que tener, mucho cuidado, no solamente con las palabras, los pensamientos, los sentimientos, sino con nuestras acciones, si realmente quieres tú, ver esa tierra florecida, empieza a sembrar, desde ahorita, y no importa, que tal vez no la veamos, veamos completamente, pero los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, para ellos será un mundo más fácil, Mariano, y de eso depende bastante, lo que nosotros hagamos hoy. Perfecto, bueno, la verdad que les quiero agradecer a las dos, este, para mí, yo lo que siento, es que son personas, muy buenas personas, muy nobles, realmente, es algo que siento, y por eso lo digo, y agradecerles de corazón, de que hayan dado, el testimonio, las experiencias, las opiniones, para mí es muy importante, que estos temas, se conozcan, así que por todo eso, muchísimas gracias, y les mando un abrazo, muy grande, desde acá, desde la isla de Tenerife. Gracias Mariano, igual, un abrazo grande para todos. Y a todos los espectadores, un abrazo enorme, y a todos los espectadores, también muchas gracias, y hasta el próximo programa.